¡Adiós! Perdiste un amor que fue para ti Un sueño feliz que no se hizo realidad Ya vendrá otro igual y olvides aquel Y feliz tú te vuelvas a encontrar Ven acá y verás que muy junto a mí Habrás de tener lo que te mereces tú Un cariño verdad, una gran pasión Que nos colme de amor a pletitud Brillará el sol tras la lluvia Diremos adiós al sufrir Adiós, adiós al sufrir Brillará el sol tras la lluvia Diremos adiós al sufrir Adiós, adiós al sufrir Perdiste un amor que fue para ti Un sueño feliz que no se hizo realidad Ya vendrá otro igual y olvides aquel Y feliz tú te vuelvas a encontrar Ven acá y verás que muy junto a mí Habrás de tener lo que te mereces tú Un cariño verdad, una gran pasión Que nos colme de amor a pletitud Brillará el sol tras la lluvia Diremos adiós al sufrir Adiós, adiós al sufrir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!